Hola a todos chavales, soy el Bionzo y estoy aquí en un nuevo gameplay y esta vez estamos en aquel vídeo, aquella partida de Star Wars Battlefront que os dije que me había sacado con Leia y que había empezado a grabar a la mitad, por eso veis que empiezo con 25 bajas Pues bueno, si alguien no se acuerda de lo que dije lo explico, básicamente el modo de juego de caza al héroe consiste en que es un todos contra todos en el que si tu matas al héroe te conviertes en el siguiente héroe y entonces tiene que matarte a ti Y es el que primero llegue a 50 bajas o el que con más puntuación quede, entonces pues lo normal es que las bajas te las hagas cuando seas el héroe, ¿no? Porque cuando eres un soldado pues matar a uno al héroe ya te cuesta bastante, así que aquí estoy con Leia, la cual para mi es el mejor héroe, por encima de Luke y por encima de Han Solo Y en el otro lado ya dije que para mi el mejor villano era Boba Fett, pero bueno explicaré por qué Leia me parece la mejor Bueno, tenemos tres habilidades, ¿vale? Esta de aquí, la cual como veis mata de un tiro durante un ratillo, nuestras balas matan de un tiro Y lo bueno de ese arma es que en el modo de héroes contra villanos podemos tirar para atrás a personajes como Darth Vader o Emperador Es decir, a todo personaje que nos pegue cuerpo a cuerpo pues le echamos para atrás y así no avance hacia nosotros, ¿no? Y es la leche Además, esta habilidad, la del uno, nos permite disparar a través del escudo ese que veis ahí, es decir, el número dos de las habilidades de Leia Que es un escudo, una cúpula, el típico escudo de Star Wars, pues con el uno podemos atravesar ese escudo Pero ellos a nosotros no, entonces mola bastante porque te pones ahí detrás, lo ves del escudo y te da igual, te da igual, o sea, es la leche Y luego, por último, tenemos la habilidad número tres, la cual nos recupera un poco de vida Entonces, con estas tres cosas podemos hacer unas maravillas impresionantes Porque lo que tienes que hacer es pillar una zona como veis aquí, que sea buena para el escudo Entonces te pones el escudo ahí y simplemente tienes que ir saliendo y como matas de pocas balas y ellos a ti de muchísimas Pues simplemente tienes que sales del escudo, ven, 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 haces tus bajitas y vuelves ahí tranquilamente Si te ves en apuros, así, y una y otra vez, y una y otra vez, y se consigue rápido, se consigue muy rápido, o sea, es bastante fácil De hecho, creo que la nerfearon un poquillo, si no me equivoco a Leia, o a lo mejor me lo estoy inventando así muy fuerte Pero bueno, deberían, si no lo han hecho deberían, porque me parece a mí que está demasiado Demasiado porque no es normal lo del escudo que tú te lo pongas aquí y encima te recuperas la vida Pues estás con la combinadita todo el rato y a ver quién te saca de ahí, a ver quién es el guapo que te saca de ahí Últimamente he jugado menos a Battlefront, ya os contaré por qué, bueno, básicamente porque he estado jugando al Call of Duty Porque me he vuelto a enganchar y, no sé, me iba muy mal, es decir, no conseguía chacarme ninguna partida buena Y entonces me asusté, dije, ¿qué ha pasado aquí, macho? Porque esto tú antes sabías jugar y esas cosas Y entonces estoy jugando para coger el ritmo y otra vez porque si no me siento mal, me siento mal jugando como estaba jugando ahora Era como, no sé qué me ha pasado, yo sabía disparar a este juego, ¿sabes lo que te digo? Pero bueno, no pasa nada, así que ahora, como veis, estoy tocando muchos juegos porque, yo qué sé De hecho, desde que tengo el PC siempre he jugado mal juegos, más que nada porque hay juegos que en consola no estaban Y que de repente pues me abrió un mundo de posibilidades como el Atilita y tal Que en realidad sé que nos gusta demasiado, o sea, bueno, lo de la serie de la Atila es un caso aparte Es decir, no es algo con lo que yo esperé de tener mucho éxito Sino que a mí me gusta el juego y lo voy a seguir subiendo Pues aquí tenéis 50-0, no se puede hacer mayor resultado en este modo de juego, es lo máximo que puedes hacer Este cacho de partida o mitad de partida que os he podido enseñar Pero no os preocupéis que este no es el vídeo de hoy, este era también un adelanto ¿Veis? Ya va a dejar mirándonos ahí a tope Lo dicho, luego habrá otro vídeo evidentemente, así que espero que luego estéis por aquí Espero que os haya gustado, like favorito, te da mucho nada a todos Y un saludo, chavales, chau Gracias